Sí, ya creo que enfocados en lo que va a ser el partido con Brasil-Argentina, partidos que a uno lo llenan de motivación y la verdad que va a ser lindo jugarlos. Obviamente uno quiere estar ahí, vamos a trabajar para que así sea. Totalmente, empezamos un nuevo ciclo a la cabeza del profe Gustavo, venimos trabajando ya con él, si mal no recuerdo, hace un año. Se vienen haciendo bien las cosas, la verdad que hay una linda combinación entre gente joven y de experiencia también que ya viene bastante tiempo de la selección. El equipo y la selección están agarrando rápidamente el mensaje que quiere el profe Gustavo para todos. Sí, como todo comienzo del ciclo, uno lo encara con mucha ilusión primero que nada. Respecto a la pregunta que dices, ¿qué se hace distinto ahora? Creo que tenemos una camada importantísima de jugadores, jugadores jóvenes que están viniendo ahora y que tenemos en nuestro fútbol, que quizás antes no lo sabía. Y como te digo, y dije hace un momento atrás, hay una linda combinación entre gente joven que viene haciendo las cosas bien en su club personal y me siento muy ilusionado. Y bueno, esperemos que este año sea nuestro, perdón, este eliminatorio sea nuestro. Sí, Pablo, es distinto, pero bueno, gracias a Dios me tocó estar bastante tiempo de acá. Como tú dices, pude compartir camarín con muchísimos jugadores y lo sigo haciendo, gracias a Dios. Trato de trabajar para eso, para mantenerme activo, para mantenerme vigente. Y lo complicado es eso, ¿no? De venir a la selección pienso que no tenemos el tiempo suficiente como en un club para trabajar y qué sé yo, como tú dices, conocernos al 100%. Pero lo importante es que le toque a quien le toque, está agarrando el mensaje del profe rápidamente. Sabemos, lo importante es que sabemos que estos partidos nos está costando, o los que nos costaron en los partidos pasados, fueron por errores nuestros y no tanto mérito del rival. Pero son cosas que se pueden manejar, Pablo, se pueden trabajar y que seguramente corrigiendo todos esos detalles, vamos a llegar de la mejor manera a la eliminatoria, que es lo que queremos.